El famoso mago David Copperfield ha sido acusado de agresión sexual por parte de una ex modelo juvenil. La mujer dice que cuando ella tenía 17 años, el mago de 32 años la invitó a su show y que posteriormente en el bar del hotel le dio algún tipo de droga. Ella solo recuerda que en la habitación Copperfield supuestamente la desnudó y la besó y después ella perdió el conocimiento. Una portavoz del mago dijo que no tenía ningún comentario al respecto. Públicamente renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que...